muy buenas a todos gente que tal como estamos y como pueden ver amigos estoy aquí en king legacy jajaja amigos miren esto que dice aquí daily login amigos como pueden ver apenas tengo cuatro días jugando y miren el nivel que llevo soy casi nivel máximo amigo con este script he subido súper rápido y prácticamente fueron tres días que este screen me dejó prácticamente en el nivel máximo y miren la cantidad de dinero que tenga que hay amigos este primer día diría que no cuento porque fue hace mucho tiempo que entre en el juego y como no entendía no no entre más solamente una vez y me salió que pero como usted me debe haber pedido este script aquí se los traigo para que los pre y bueno amigos antes de empezar quiero que dejen un like se suscriban comenten alguna duda me lo pones aquí en los comentarios y en este vídeo voy a estar enseñando todo que las funciones del script del script como descargarlo como instalarlo como utilizar lo que no soy ningún experto en el juego que no lleva mucho tiempo jugando pero he encontrado este accesorios muy interesantes hasta uno que solamente en un por ciento amigos un por ciento de chance de sacar lo que es esta espada aquí no está es para nada ya esta espada que tengo por aquí bueno ya cierro está esta barra de aquí voy a recibir recompensa de este espada amigos ustedes que tienen más juegos más tiempo tiene juegos a saberán que es difícil conseguir la que yo la encontré en un día parmeando que miren de la big y mon amigos una espada muy bonita a mí me gustó ok también conseguí la atrás con todo en estos tres días que he estado jugando y usando el screen ok y bueno amigos vamos a darle y bueno amigos voy a colocar el script aquí ok no voy a ejecutar aquí y listo y aquí voy a colocar la que la que la voy a dejar al final del vídeo igual está que yo copié la voy a colocar aquí en el comentario fijado y si le funciona perfecto a mí con la ponte les da y si no tienen que ver cómo cómo conseguir la que hay en el al final del vídeo ok no es muy difícil solamente tardas como unos dos minutos en conseguir la que y bien ya está abriendo y como pueden ver amigos este es el script y funciona perfectamente ya lo probé mi nivel lo puede decir y apenas tengo prácticamente tres días jugando bien en cuanto tengo dinero y unas cuantas gemas ok y bueno antes de empezar no sé muy bien este el tema aquí de cómo son los los escribí ok si este juego tiene algún antichés o sí si este juego banea o penaliza por usarlo que como les dije al principio del vídeo con este es que le conseguí esta arma como pueden ver es muy bonita tiene un por ciento de chance de que el npc de el dro de la orden ok y puedas invocar al boss como pueden ver me costó bastante bueno no bastante prácticamente un día lo dejé formando una noche y veía cuando salía de la orden y e intenté el voz pero que lo maté unas cinco o seis veces y en la última fue que me lo dio aunque si puedo poner una parte aquí de ese vídeo porque lo grabé y ¡Gracias! ¡Gracias! y bueno amigos ¿Qué hace este script? antes de utilizarlo les recomiendo que se vengan a esta parte aquí abajo y le den aquí en Service Hub aquí nos llevaría a un servidor prácticamente con una o dos personas por si acaso si no lo queremos utilizar aquí frente de muchas personas le vamos a dar aquí Service Hub nos falló porque está lleno de aquel servidor le damos de nuevo o lo hicimos por aquí vamos a intentarlo de este lado para ver la idea es que está en un servidor que no tenga tanta gente ok vamos a entrar en este que están todos llenos complicado complicado entrar en un servidor aquí hasta ahora de noche es mucho más fácil se lo puedo asegurar de noche es súper fácil bueno bueno amigos después de varios clics conseguí está en un servidor casi privado solamente hay dos personas y yo ok perfecto y bueno amigos primero les voy a explicar aquí el el autofag ok es muy sencillo si ustedes son nuevos y quieren probar con una cuenta secundaria o quieren usarla con su cuenta normal este lo recomendable que o sea lo que yo aprendí a utilizarlo siendo prácticamente un novato no sabía nada fue subirlo con una espada que hay amigos yo empecé con la espada la primera espada que uno compra con 5.000 de de dinero ok la katana creo que era esto ok lo que hice fue equiparme la katana y todos los puntos que iba ganando lo subí aquí en espada ok para ir matando muchísimo más rápido los npc ok lo dejaba en espada elegía espada y elegía el aquí abajo donde dice leve el npc que quería matar o lo dejaba en autofag ok le voy aquí en autofag él vendría aquí agarra la misión y aquí hay una cosa que no entendí el antes de continuar prácticamente tenemos que darle un clic a la pantalla ok le damos un clic a la pantalla y él continúa solito aquí me está pidiendo que mate al go master go master ya déjeme pausarlo por aquí go master creo que está por aquí dentro de algo si no me equivoco aquí es raro que no me lleva solo pero bueno le damos de nuevo en autofag level y como pueden ver está atacando automáticamente solo ok si como pueden ver está matando si no me equivoco el katakure suena perfectamente y listo que medio ok y siempre va a ser así amigos siempre que finalicemos una misión tenemos que darle clic a la pantalla para que él continúe o si no no va no va a funcionar yo creo que esta opción está hecha para para que otras personas no nos vean atacando ok y ustedes me dirán ajá campeón y como lo dejo formando si tengo que estar pendiente de él ok amigos calma calma yo tengo una solución aquí yo tengo la solución para eso ok y para eso se lo voy a mostrar en otro NPC por ejemplo voy a elegir aquí y este dejemos buscar aquí otro NPC son nivel 300 y poco voy a buscar uno un nivel digamos este este elite y esqueleto que para que me salga para invotar al kairo kairo si no me quedo kairo en lo de aquí él agarre la misión clic a la pantalla y estaría matando al esqueleto tranquilamente y como pueden ver aquí hay otro otra persona también ha explicado utilizando un escribe ok bueno vamos para otro lugar para no ir como para hacer la explicación mejor ok ok agarre la misión y ataca tranquilamente ok ajá y como decía y usted me dirán ok y se lo quiero dejar solo sin yo tener que hacer nada como hago bueno la única solución que yo encontré fue descargando un autoclip amigos ok descargando un autoclip descargando un autoclip descargando un autoclip lo haríamos activado y cada vez que terminemos una misión y necesitamos clicar la pantalla como ahora el autoclip lo va a hacer solo ya se lo voy a mostrar ok déjenme activar aquí el autoclip ok amigos que está el autoclip lo pueden descargar en la playa estoy yo creo que todo el mundo sabe como descargada es gratis no necesitan meterse en otra cosa solamente coloquen en las play historias autoclip y es el primero que le sale ok y bueno sería así amigos es sencillo dejamos en autofar autofar leve y yo voy a hacer este ejemplo porque en mi autofar tiene que más tengo que matar katakura y no me da para ser ejemplo porque de subimos lo que ustedes quieran utilizar yo recomiendo que todos los puntos que estén ganando lo pongan en espada no importa que no tengas mucha vida ok no importa dejaremos en autofar seleccionado aquí ok y dejamos el autoclip también seleccionado ok gata ok cuando él termine de matar al npc va a elegir la misión y se desbloquea automáticamente la pantalla como pueden ver listo se desbloqueó y así sería amigo yo lo dejé creo que fueron dos noches y miren el nivel que soy dejándolo así ok es muy fácil y también tenemos tenemos que termine y va a saltar que el autoclip tenemos como queremos atacar ok está en este lado aquí aquí tipo de far este que está aquí arriba a boom o no sé cómo se pronuncia es para atacar desde arriba si le doy aquí en venir o como se pronuncia él va a atacar por la espalda ok y el otro que es el último este él va a atacar por debajo y si no queremos que nadie nos vea le damos dejamos así y atacaría por debajo ok como pueden ver atacaría debajo de los pies del npc creo que es una función interesante si no queremos que nadie nos vea ok obviamente que si cualquiera utiliza el aquí división no va a ver por eso es mejor estar en un servidor prácticamente privado como puede ser yo solo aquí me gusta que la función está dejado en el encima esta sí y bien amigas continuamos m desactivar aquí en los activos qué más funciones tiene el script ok aquí tenemos autosea si sale un sea en el mapa iríamos automáticamente a matarlo ok aquí está sea aquí ni de la hidra sea aquí ni otro ok aquí si le damos también nos mandaría a un servidor que esté un sea ok aquí tenemos más funciones de este recoger el cofre que haya docleador sea auto si no sé qué significa ustedes que tengan que tengan más tiempo más tiempo jugando este sabrán mejor que yo las funciones de que les quiero que esto es para matar a la vínimo y si sumoníamos el samurái también iría a matarlo ok solamente si están sumonías por lo que pude ver la vínimo aparece en el mapa de 4 a 5 horas que el 15 el samurái sale y es cuando estamos matando un npc o sea es prácticamente él pero le ve al bajo creo que saldría aquí déjenme buscarlo si no me equivoco este para ver creo que es este ya vamos a ver si va donde quieras esperen ya les muestro bien como bueno creo que estoy en el no estoy en el mapa que es y bueno amigos si nos queremos cambiar de mapa le haríamos aquí y nos iría llevando a las islas ok como pueden ver es aquí aquí donde está el npc que les digo para invocar al samurái al samurái no bueno sea el samurái ok como pueden ver está aquí agarramos la misión y lo estaría matando hasta que el otro aparezca ok no me informe muy bien de él así que no sé cuántas cuánto de chance tiene para que aparezca ok pero sin mal no me equivoco o si estoy equivocado usted me corrige aquí en los comentarios y matando este para que aparezca el boss ok perfecto perfecto y aquí tenemos el teléfono que como pueden ver nos podemos teletransportar donde queramos aquí tanto a las islas funciona perfectamente aquí si queremos ir al primer mundo ok perfecto aquí tenemos si queremos poner los puntos en fruta me lee defensa espada hay que lo dejamos seleccionado ok y lo iría poniendo automáticamente que hay amigos ok otra opción muy importante amigos para finales al vídeo esta opción de salvar las configuraciones es muy importante y a la vez arriesgado ok si bueno si por ejemplo colocamos algo equivocado y dejamos esta opción activada apenas coloquemos el script va a mantener esa esa opción por ejemplo si ustedes no saben o sea que están colocando dejen esto desactivado se lo recomiendo que si ustedes ya saben y ya manejan el script con un poco más tiempo si lo pueden dejar para que sus funciones que dejaron marcadas no se pierdan ok yo tuve yo como yo tuve un error al principio que fue dejar esta opción aquí y cada vez que activar el script me iba cambiando el servidor en servidor y me costó desactivar lo que así que cuidado y también activé esta y está de aquí abajo esta dejó por auto mostrar lo que era que iba de servidor en servidor buscando dónde estaba algún voz exponiado mano y medio trabajo desactivado ok porque cada vez que activar el script con estado esto aquí activado me iba cambiando constantemente y fue difícil desactivar lo que así que cuidado no activen esas funciones ok es mejor dejarlas así y listo y bueno amigos aquí hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que hayan entendido ustedes que tengan más tiempo me pueden corregir aquí sin ningún problema en los comentarios yo soy nuevo ok pero espero que este screen les sirva les sea de ayuda yo por lo que vi el king legacy es un juego muy interesante tiene cosas muy bonitas me gusta cómo se ve en los seas ok me gusta también cómo se ven las armas me parece brutal voy a desactivar esto lo voy a desactivar ok me gusta mucho cómo se ven las armas yo ya encontré algunas aquí que son un poco difíciles algunas son más fáciles mate la nube también aquí tengo el arma de él se ve muy bonita el arma de él como pueden ver el ataque también es muy interesante también tengo por aquí el tridente la vicento la muramasa también la encontré es por lo que puede también es un arma muy buena mi meta por lo que puede es conseguir la fénix blader creo que es que se llama que la dropea la bigimon aunque en la que quiero me llama bastante la atención y si puedo que se ve que es súper difícil este y sacar la b2 que serían como dos pistolas que se ve brutal amigos se ve más a brotar y bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo de aquí dejo en la descripción el el link ok a este screen lo encontré en otro canal no fue difícil el canal o sea es un canal que tiene bastantes seguidores pero no sé yo creo que el chamo necesita pagar sus cuentas con un jersey porque tuve que ver prácticamente como 20 anuncios para llegar al link aquí a ustedes que no no tienen que ver tanto a no ser tanta broma que hay amigos así que apoyen el vídeo den un like suscríbanse y hasta la próxima fui ok amigos bueno este screen tiene una que es muy fácil de pegar ok voy a mostrarle aquí cómo se hace abrimos aquí el flujo o el delta el ejecutor que tengo utilizando copiamos el código ok ok y le damos aquí ejecutor que tenemos que cargue y como pueden ver aquí apareció le damos aquí abajo donde dice jake y le damos clic en mi clicamos y aquí nos dice link copiado que la mano por si acaso y ya sale aquí le damos aquí y solamente nos tenemos que salir del juego para pegar la que yo que hay amigos ya que amigos en nuestro navegador con el link copiado le damos en buscar ok tenemos que cargar esta paginita y seguimos los pasos aquí le damos aquí le damos aquí en free acceso con ads le damos aquí en yo estoy interesado y le damos en registrar ok esperamos que cargue esta página y nos devolvemos ok hacia atrás y ya está el free acceso normal ok le damos en free acceso ok aquí en esta página le damos aquí en NEST queremos que cargue ok aquí le damos en free acceso con ads de nuevo ok le damos yo estoy interesado ingresado explorar site ok le damos que cargue esta página y nos devolvemos ok y le damos aquí en free acceso nuevamente le damos otra vez aquí en NEST le damos aquí en free acceso tenemos que cargue la página tenemos que cargue la página así que así en blanco le damos a devolver ok le damos de nuevo en free acceso y ahora cargó ok aquí está la clave como pueden ver yo por si acaso voy a dejar la clave en el comentario fijado a ver si a usted le funciona ok no se si es una clave para cada cuenta diferente a una sola clave ok amigos pero voy a saquear tutorial como si acaso y le damos a copiar y listo ahora volvemos a entrar en el team legacies